Bueno chicas, ¿cómo están? Ya hicimos nuestra mazamorra de quinoa, ahora vamos a hacer nuestra mazamorra de maicena, que es súper fácil. Le vamos a poner leche, medio litro de leche, ya toda la leche, pueden usar a lo que ustedes deseen, algunos usan leche de almendra, leche de vaca, de tarro, la verdad la que ustedes deseen, ya ahí está. Y le voy a poner su canalita, el clavo de olor para que le dé un sabor espectacular. Ahí está. Aquí vamos a dejar que hierva y regresemos. Vamos a poner la maicena en un cuarto de agua, ahí está en un poquito de agua, vamos a despedirla y empezamos. Vamos a echar dos cucharaditas, uno, dos, lo voy a poner un poquito más para que sea un poquito más espeso, ya ahí está, tres. Entonces, miren por acá, vamos a esperar así que llegue a ese punto y vamos a mezclar un poquito. Miren. Entonces empezamos a mover. Y ahí vamos a bajar un poquito el fuego para que no nos gane. Y ahí vamos a darle vueltas y vueltas hasta que la maicena va a dar el suporte. Así, chicas, de sencillo, súper saludable. Este, yo no le he puesto nada de azúcar porque por mi embarazo me han prohibido azúcar, así que, de verdad, que también sale súper rico así. Le puedo poner stevia, pues, ¿no? Y bueno, dejar enfriar y va a despesar un poquito. El mío no espesa un poquito, miren, está regular. Pero cuando enfría, esto va a quedar delicioso. Lo puedes acompañar con canelita molida. Ahí está. Se ve riquísimo, ¿ah? Súper nutritivo. Bueno, así quedó nuestra masa, morrita. Miren. ¿Ven? Cómo espesa cuando ya está semifría. Buen provecho. No tengo canela, así que ponganle canelita a ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!